Lo sentí. No fue una separación, sino un desgarramiento. Quedó atónita el alma, y sin ninguna luz se durmió en la sombra el pensamiento. Así fue, como un gran golpe de viento en la serenidad del aire. Ufano, en la noche tremenda, llevaba yo en la mano una antorcha con que alumbrar la senda, y que de pronto se apagó. La oscura asechanza del mal y del destino extinguió así la llama y mi locura. Vi un árbol a la orilla del camino y me senté a llorar mi desventura. Así fue, caminante, que me contemplas con mirada absorta y curioso semblante. Yo estoy cansado. Sigue tú adelante. Mi pena es muy vulgar y no te importa. Amé, sufrí, gocé, sentí el divino soplo de la ilusión y la locura. Tuve la antorcha, la apagó el destino, y me senté a llorar mi desventura a la sombra de un árbol del camino. Amé, sufrí, gocé. Amé. Amé.